Doy la bienvenida a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia. Querido Luis Carlos, ¿cómo estás? Bien, Carlos, gracias, buenos días. Pues va para arriba y para arriba y para arriba el dinero que gasta. Hay dos problemas de los congresos, que va para arriba y que no sabemos por qué va para arriba. Son dos problemas diferentes, porque si tú sabes que va para arriba, pero está bien invertido y da resultados, bienvenido que vaya para arriba la inversión. Así es. Pero no sabemos exactamente por qué esto está ocurriendo. El Congreso Federal, que son los datos que vemos ahora, es parte del problema, pero el problema más grave se localiza a nivel de los congresos de los estados. Hay entidades, por ejemplo, que han aumentado, como Quintana Roo, 280% su presupuesto en un lapso de siete años. Pero es algo que el gobierno federal les auxilia a que ocurra. No, esto es un asunto local del gobierno del estado, del congreso local. Recuerda que los congresos son los que aprueban los presupuestos, son los congresos los que se aprueban su propio presupuesto. Pero el dinero viene de la federación. Bueno, es recaudación local, transferencias federales o deuda. Y lo que está ocurriendo es que a medida que fluye mucho dinero a los congresos, ¿qué ocurre? Que empieza la lógica del confort, la lógica del clientelismo, la lógica de que los diputados están descubriendo que para ser populares tienen que repartir dinero, tienen que repartir bienes, tienen que repartir varillas, cemento, tienen que dar becas. Entonces, los poderes legislativos cuya función principal es legislar, están transformando su labor en gestoría. La famosa labor de gestoría, hacer política social, invadir funciones que son realmente de los gobiernos y empezar a distribuir. Entonces, esta lógica clientelar está afectando mucho la lógica. Esta es la puntualización más importante del reporte integral de esta semana. El que el costo de los congresos está aumentando, que no sabemos bien a dónde va, y que una probable explicación es que se está yendo a hacer labor política de distribución de bienes y de beneficios económicos a la población. ¿El reporte puntualiza quién es más grave, relativo, un estado versus otro? Sí, ahí se puntualiza entidad por entidad. Hay una página web que yo invito a que nos vean, reportelegislativo.com.mx, porque ahí pueden ver estado por estado, pero los más graves son Oaxaca, Sinaloa, Baja California, 250% de incremento, Quintana Roo, y ahí están los costos promedios acumulados de todos los congresos del país. Yo te he escuchado diciendo que la sociedad civil tiene que ser activamente partícipe para que este tipo de fenómenos en lo político se eviten, pero la sociedad civil no logra organizarse para evitarlo. La sociedad civil en México tiene un déficit de participación, incluso de valores cívicos, es muy escasa. Pero hay grupos, hay algunos grupos allá afuera que nos están viendo, que pueden organizarse para pedir información. Lo que se tiene que detonar es una suerte de exigencia, de petición. Esto que nosotros analizamos de cuál es el presupuesto de los congresos locales en los últimos 15 años, es algo que no se había hecho, por increíble que parezca. De tal forma que los congresos ahí en las entidades del país pueden navegar sin que nadie los moleste, sin que nadie les diga, y los gobernadores que podrían poner un contrapeso, porque podrían vetar esos presupuestos, han descubierto que es mejor tener contento a los diputados de su entidad, porque de esa forma los diputados no se entrometen con el gobierno. El dinero se está yendo principalmente a labores que los ejecutivos locales están privilegiando para repartir estos dineros. Son dinero que los diputados se autoasignan, y para otra labor que se llama subvención de grupos parlamentarios, que esa es la más opaca de todas, porque eso sí no sabemos para qué se usa. Es un problema mayor. ¿Es una enfermedad que se está...? Es una enfermedad que se está destruyendo la labor legislativa de los congresos, porque en lugar de legislar empiezan a hacer gestoría, y en lugar de vigilar el ejercicio correcto del gasto público, están disfrutando los beneficios del dinero que ellos mismos autoasignan, y esto está destruyendo el papel de monitor y de supervisor que los congresos en México deben realizar. El fallo es una posible solución, pero otra vez, el presidente de la República no le interesa contribuir a que el Congreso rinda cuentas. Y menos un Congreso local de Veracruz o de alguno. No, además a los ejecutivos, a presidente o gobernador, lo que les interesa es que el Congreso los deje gobernar. Así es que este tema no le interesa prácticamente a nadie, menos a los partidos políticos. Bueno, siendo así, ¿qué pasos recomiendas? Yo recomiendo que la gente que nos ve haga solicitudes de información en sus entidades, pida que se desglose el gasto llamado subvención a grupos parlamentarios, les van a decir que la información está ahí, van a traer grandes agregados, se puede pedir que quieren facturas, que quieren desagregación, que quieren comprobación, no existe, entonces van al Instituto de Transparencia del Estado, de su Estado, para pedir que se desagregue esa información, el Instituto a lo mejor dice que no, y acuden con un recurso de revisión al Instituto Federal de Acceso a la Información.